Tenemos gran barriera de luchadores de arena, zapatones, cabezones, gigantes, legos y lladeros aquí en Los Ángeles, California, más informacional 323-674-3322 Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la troca lavadita lista para parranear Tenemos gran barriera de luchadores de arena, zapatones, cabezones, gigantes, legos y lladeros aquí en Los Ángeles, California, más informacional 323-674-3322 Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito Tenemos gran barriera de luchadores de arena, zapatones, cabezones, gigantes, legos y lladeros aquí en Los Ángeles, California, más informacional 323-674-3322 Tenemos gran barriera de luchadores de arena, zapatones, cabezones, gigantes, legos y lladeros aquí en Los Ángeles, California, más informacional 323-674-3322 La barriera de 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 luchadores de arena, cabezones, cabezones, gigantes, legos y lladeros aquí en Los Ángeles, California, más informacional 323-674-3322 Tenemos gran barriera de luchadores de arena, zapatones, cabezones, gigantes, legos y lladeros aquí en Los Ángeles, California, más informacional 323-674-3322 ¡Gracias!